Las familias se encontraban en el estacionamiento de Walmart en el momento en que el cuerpo era trasladado al amor. La policía ha ordenado una autopsia del cadáver para así determinar las causas de su muerte. Una mujer resultó lesionada luego de que su vehículo se impactara contra una camioneta en la intersección de las calles Malinche y Cuerpos Cripti. De acuerdo a las autoridades, ambos conductores dijeron a la policía que tenía la luz verde al momento de cruzar esa intersección. El incidente se registró hoy cerca de las 8 de la mañana. La policía investiga para deslindar responsabilidades. Cambiando de tema, le cuento que un hombre se dirigió a nuestro buzón de atención para quejarse de un presunto abuso por parte de las autoridades de Almanza y Protección Fronteriza, Lorena. Así es, y nuestro compañero Jorge Ernesto Muñez habló con las autoridades para conocer opciones que tienen las personas de presentar sus quejas ante dicha agencia. Adelante. Ramón Estrada acudió a 27 de su lado para hablar sobre un supuesto abuso que recibió por parte de una gente que trabajaba en el Puente Internacional Número 1. Según Estrada, todo salió mientras él intentaba llevar el pasaporte a su esposa, quien se encontraba a punto de cruzar del nuevo larero hacia la aeroteca. Él nunca me preguntó qué negocio tenías al otro lado, cómo se llama usted, nada de eso, sino simplemente me agarró el brazo, me lo tosió, me arrastró hasta el cuarto de detención. La persona nunca me avisó de mis derechos civiles de Miranda Wright, que le llaman. Durante una plática el congresista Poya indicó que desde que ejerce su cargo se ha topado con una gran cantidad de quejas similares. Y se está de acuerdo si aplique la ley a quien comete cargos criminales, pero en la frontera usualmente la gente cruza con diferentes motivos. La mayoría de las personas que cruzan nuestros puentes son buenas personas, vienen a trabajar, vienen a visitar, vienen a gastar dinero y eso es algo importante para reconocer. Hoy nos comunicamos con la Agencia de Aduanas y Constitución Fronteriza, que aunque no pudo comentar sobre el caso del señor Estrada por cuestiones de privacidad, recordó que el público puede presentar personalmente sus quejas con una autoridad en los módulos de aduanas, llenar las formas de quejas físicamente o bien realizar su reporte en línea a través de la página health.cvp.gov. Por su parte, el congresista Poya señaló que se está trabajando en una modificación de la ley sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Dicha modificación pretende ser obligatorio el uso de cámaras a los oficiales de los puertos de entrada. Las cámaras con el micrófono, y eso es importante, no nomás para saber cómo tratan a las personas y también si hay una queja, ayuda también a la gente. Los récords de la cámara podrían ser utilizados a favor o en contra de tanto el viajero como el oficial. Asimismo, autoridades de Aduanas y Constitución Fronteriza indicaron durante los próximos días que estarán impulsando su campaña de profesionalismo, que consiste en vender un mejor trato a las personas. Para más información, puede comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. De mi parte es toda la información. Compañeros, regreso al estudio. Una pregunta aquí entre nosotros. ¿Están buscando empleo? Sí. Bueno, esta información le va a venir como anillo al dedo. Siéntese y escuche. Resulta que la Universidad Tamir está organizando una feria de trabajo en la que, según se nos informó, los participantes podrán llenar sus solicitudes de empleo para posiciones disponibles en el gobierno federal, así como también en el área de los servicios sociales. Recomendamos que los estudiantes que se han interesado en su trabajo, en una práctica, o en un trabajo de tiempo completo, vengan listos con sus currículums, que vengan listos vestidos profesionalmente, que comuniquen con los empleadores. Ya, como dicen, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Eso decía por mi barrio. Bueno, esta feria de trabajo se realizará el jueves 26 de octubre, de 1 a 4 de la tarde, en el salón 114 del Centro Estudiantil de la Universidad Tamiruc. Para más información, puede comunicarse al número que está en pantalla, 326-22-64.